Hola Daywires, hoy les voy a enseñar un tie-dye este, va a ser este tie-dye sin necesidad de comprar este producto americano que también es porque yo lo tengo es este kit está muy bueno la verdad, te viene con 5 de estas cositas y es muy bueno, pero lo hice muy a la mexicana, muy a la Jennifer Suga, no lo cambié y solamente necesitaban botecitos de los de capsule y su tinte favorito el que ustedes usen, yo por ejemplo uso mariposa agua caliente y tiempo claro que no es lo mismo estas cosas que están hechas para eso que es, pero sirven para uno mismo porque a mi me quedó genial, a mi me encantó como queda el resultado del tie-dye aquí ya lo hice nada más es de dos colores espero que ustedes lo puedan hacer de más, ya es como ustedes vean y quieran nos vemos en el siguiente video chao bueno, van a empezar con la, este tipo de botecitos para capsule las rigas, la tinta, la playera y para llenar los botecitos de capsule obviamente tienen que seguir las instrucciones de su tinte vamos a humedecer la playera y la vamos a colocar de esta forma vamos a agarrar de la parte donde queramos la empezamos a enrollar toda como se muestra en el video tiene que quedar una forma así y otra vez hasta que se vaya haciendo chiquita, chiquita, chiquita y se vaya haciendo un círculo y con una de sus manos se van a ayudar para terminarla toda como se muestra en el video así ya que la tengan así se va a ver más o menos como se nota en el video y le van a poner ligas yo siempre les pongo cuatro como se muestra y ya es hora de empezar a calentar su agua a ponerle el tinte yo como son unos plásticos muy delgados la dejé tibia y seguir revolviendo ahí mismo ya después lo van a colocar en una bolsa y como se muestra en el video lo van a ir haciendo van a agarrar una de las partes donde está la liga y lo van a colocar después van a dejar uno de un color y así sucesivamente si tienen más colores pues háganlo con más colores a mí me encanta como se ve lo voltean y hacen el mismo procedimiento ahora lo van a guardar en la bolsa el tiempo que diga su tinte en mi caso son 45 minutos pasando los 45 minutos le quitan la liga y le extienden lo ponen hasta que ahora sombra otra vez repito y bueno es así como les queda el tie-dye para más imágenes chequen mi Instagram y todas mis redes sociales espero que les haya gustado espero un dedito arriba también suscríbanse y nos vemos en el siguiente video chao chao chao